Hola, soy Petta. Yo soy Susan. Encantado. Yo soy alemán, de Múnich. ¿Y tú, de dónde eres? Soy inglesa, de Londres. ¿Son ellos también ingleses? No, no son ingleses. Lucía es italiana, de Roma. Jan es francés, de París. Raymond es americano, de Florida. ¿Quién es nuestro profesor? El señor García es nuestro profesor. ¿Cómo es el señor García? Es alto, moreno y muy simpático. ¿Es español o sudamericano? Es español, de Madrid.